Todo esto yo lo vi a través de internet por la página de la alcaldía y que escuché, ahí hay un video del alcalde de aquí de la Benito Juárez en el que explicaba de que iba a dar este apoyo por la contingencia que hay de... que tenemos ahorita por la emergencia sanitaria. Y ahí ya nada más yo seguí todos los pasos a... bueno, los requisitos que piden. Yo quiero darle las gracias por este apoyo al alcalde, bueno a todos, a la alcaldía Benito Juárez, darles muchas gracias por este apoyo que me va a ayudar mucho.